El estado de alerta sigue vigente en lo que respecta al presente de María Teresa Campos, 81 años, quien padece todos los achaques de su edad sumado a los escándalos mediáticos que se fueron desencadenando durante las últimas semanas. Carmen Borrego y Terelu Campos, sus dos hijas, intentan hasta lo imposible por mantenerla aislada, pero nuevos personajes conspiran en su contra. Las últimas informaciones aportaban que el clan de María Teresa Campos estaba en busca de una cuidadora. Por lo menos así lo adelantó Revista Semana, que puntualizó en algunas de las complicaciones de la comunicadora, quien precisa ayuda de manera inmediata. Mientras tanto, una nueva polémica vuelve a arremeter contra ella, la hija de Bigote Arroset, 73 años, la encargada del nuevo batacazo. Ya pasaron cuatro años desde que la comunicadora perdió todo tipo de contacto con Bigote Arroset, el humorista argentino-chileno con quien las cosas no terminaron nada bien. Esta vez no es él, sino su hija, Gabriela Arroset, quien defiende el honor de su padre ante el clan de María Teresa Campos. En pleno directo, la joven entró en comunicación directa con, Sálvame, donde, delante de Carmen Borrego y Terelu, lanzó su veneno. Estas dos mujeres siguen hablando mal. La hija de Bigote Arroset no está dispuesta a dejar pasar las injusticias, tan es así que se encargó de reivindicar el nombre de su padre públicamente. Cansada del destrato de Carmen Borrego y de Terelu Campos, quienes hablan por María Teresa Campos, Gabriela Arroset arremete con fundamentos, ayudo económicamente, bastante dinero. Alguna vez dijeron que mi padre era lo peor, pero sabemos que no es así. Más contundente que nunca, la hija del actor habló de, falacias, en contra de Bigote Arroset. Les gustaría ser mi papá, tener su físico, su inteligencia, divagó luego de que, Sálvame volviera a desprestigiar los pasos del ex de María Teresa Campos. Gracias a este programa, te oye alguien, fue toda la respuesta que Carmen Borrego le dio. Edmundo no nos ha dejado dinero. Gracias a este programa.